hola hola visitantes de youtube espero que se encuentren bien sean bienvenidos a un vídeo más de el divino aroma espero que me puedan acompañar porque vamos a hablar de las notas olfativas así que pues bueno prepárate y vamos a comenzar por mucho tiempo se ha intentado clasificar a los aromas de las fragancias casi desde el siglo pasado pero no hay una clasificación exacta universal para poder clasificar las fragancias pues bueno sabemos que el percibir los aromas en cada persona es una manera distinta y puede que un perfume encaje en varias familias olfativas al mismo tiempo pero bueno en realidad que son las familias olfativas a diferencia de las notas olfativas que ya había trabajado en el vídeo pasado para que lo puedas revisar las notas olfativas son el conjunto de notas o acordes que coinciden ciertas fragancias y aparte de esta nota en la que coinciden es la más predominante entre ellas dentro de las familias olfativas hay una clasificación más o menos aceptada de unas 6 a 7 familias aunque al final se toma en cuenta como las dulces y el cuero como otra familia pero hay otros expertos que las manejan como notas en los perfumes o en la perfumería bueno te comentaré acerca de estas 6 familias olfativas la primera de ellas es la familia cítrica esta familia se caracteriza por esos aromas limpios frescos como cuando reciente sales de bañar y es un aroma muy 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 rico rico y refrescante casi siempre estas fragancias contienen limón bergamota también está la familia floral que es de las familias más grandes y más representativas en la mayoría de los perfumes por lo menos femeninos el conjunto de muchas flores o la esencia de varias flores es a veces llamado bouquet en algunas fragancias y bueno son aromas florales y ustedes saben que hay una gran versatilidad de poder percibir este aroma en la tercera familia está la familia fougier más bien quiere presentar este tipo de familias el aroma de un bosque esta familia fougier es una mezcla de diferentes notas tanto herbáceas tanto verdes a veces cítricas y a veces dulces realmente su clasificación es una forma complicada de poder percibir en algunas fragancias pero la mayoría de esta familia se puede presentar en las fragancias de caballero y así como la familia fougier ahora la familia chipre es una característica muy similar para poder distinguirla es una mezcla también de diferentes tanto notas florales notas este polvosas notas condimentadas que bueno dan una característica también a perfumes muy fuertes que bueno una ventaja es que estos perfumes tienen una larga larga duración y también es considerado como familia unisex tanto está presente en perfumes femeninos como en perfumes de caballero aunque casi la mayoría se suele ver en perfumes femeninos la familia amaderada esta familia ya es un poquito más distintiva para nosotros porque es el conjunto o bueno a fin de cuentas clasifican a las distintas esencias de las maderas como el pino el roble este hoyamel sándalo que son de las más principales y casi siempre esta familia está un poco más presente en los perfumes masculinos hay ocasiones donde perfumes femeninos llegan a tener esta familia pero casi no tienen ese toque de feminidad en estos perfumes o bueno no a muchas personas le distinguen ese toque femenino sino más bien a lo mejor tú cuando llegas a percibir alguna fragancia de este tipo de familias te suele ser el aroma un poco más masculinizado y no a todas las personas les gusta este aroma y nuestra sexta familia es la familia oriental estos perfumes están también más presentes o esta familia está presente en los perfumes femeninos aunque también cabe destacar que en algunos masculinos se le llama oriental porque intenta representar los olores del oriente o países del oriente casi siempre este tipo de familias va a presentar notas condimentadas algunas piedras son aromas muy fuertes también son aromas muy potentes que este hoy en la perfumería es de gustos muy muy comunes o más bien muy particulares y no todas las personas les agradan ese tipo de olores en los aromas orientales a veces vamos a poder encontrar los típicos aromas clásicos donde a veces etiquetamos que son de mamás o de fragancias de abuelitas pero no por eso quiere decir que sean aromas feos sino que también tienen una particularidad muy especial por las notas que llegan a contener estas fragancias y bueno por último pero por no no por eso es menos importante está la clasificación de la familia de este cuero a veces esta familia ya lo había mencionado hace un momento no se considera como familia sino más bien se considera como notas porque pues bueno proviene de la extracción de ciertas pieles de animales y le dan cierto toque fuerte aunque la mayoría son para perfumes masculinos un aroma muy fuerte y muy potente y pues bueno hoy en día ya se está trabajando para poder obtener esta sustancia de una manera sintética cabe destacar algo interesante es que las familias que acabamos de mencionar y que acabamos de conocer a veces a veces tienen subfamilias por eso a veces en los catálogos podrás encontrar que mencionan una combinación entre las mismas familias por ejemplo chipre floral cítrico floral full jet amaderado full jet con cuero entonces esas son sus familias ya es una mezcla de las mismas familias que está en la perfumería y bueno también no olvidemos que la diferencia entre las familias olfativas y las notas olfativas es que las notas recordemos son esas esencias o es la materia prima que contienen nuestros perfumes de una manera individual y las familias ya son la agrupación pero como predomina una nota entre esas en entre esas fragancias es por eso que se le da una cierta clasificación un mes de la familia chipre perfumes de la familia full jet y bueno para ir continuando ahorita te voy a mostrar tres opciones donde vamos a conocer las familias olfativas de perfumes de mujer y una opción para un perfume masculino y bueno como primera opción te presento a un perfume de fuller este es like you es parte de la familia floral este perfume también tiene algunas notas en específico y por ejemplo llega a tener jazmín violetas y flores blancas como tú ya lo escuchaste desde la familia floral por regular deben de predominar notas que provengan de flores este pues como lo comenté está en el catálogo de fuller es un aroma muy rico realmente es bastante rico es muy muy sutil pero muy muy elegante también en los catálogos lo podrás encontrar en un precio aproximado de 180 y a veces hasta en promoción de 120 hasta 100 pesos es muy muy delicioso como segunda opción traigo de jafra el perfume diamonds esta pequeña joya tiene muchísimas notas florales pero es de la familia chipre realmente sus ingredientes son bastantes o las notas o los acordes contiene son muchísimos entre ellos tiene mandarina tiene un poco de jazmín flor de naranja rosa jengibre pera tiene chabacano entre muchas otras por eso los aromas o de la familia chipre es una mezcla y es una revoltura por así decirlo de distintas notas pero dan un acorde muy bonito y huele muy muy rico este tipo de fragancias yo las considero más sofisticadas un poco más serias ya no tan juveniles pero pues es cuestión de gusto siempre en la perfumería esta fragancia la puedes encontrar en los catálogos de jafra más o menos un precio aproximado de entre 300 pesos claro a veces varía muchísimo la región y el lugar donde lo compres pero eso es un precio estimado en el que se puede encontrar en una tercera opción esta va a ser la familia oriental y tenemos a una gran joya de joyas conocida en el catálogo de abón este perfume aproximadamente salió a la o se lanzó en catálogo en el año 1994 fall away clásico este aroma en particular es muy conocido y no a muchas personas les agrada ya que llega a tener notas de coco naranja rosa vainilla sándalo un toque de ámbar y eso es lo que le caracteriza ese aroma tan fuerte tan potente y pues bueno por eso se caracteriza o se cataloga de la familia oriental hay que recordar que los aromas o las familias de los perfumes que son orientales casi siempre son muy potentes y son muy muy fuertes por la gran cantidad de especies que llegan a contener en lo particular este tipo de fragancias este tipo de perfumes casi se recomiendan utilizarse en climas muy fríos o en las noches y no en temporadas de calor porque puede ser un poco agobiante y te puede crear la sensación de un poco de malestar incluso hasta tener o provocar dolor de cabeza por la potencia de este perfume en particular yo mi opinión es que es un buen perfume es una buena fragancia tiene bastante durabilidad y bueno en los catálogos aproximadamente tú lo vas a poder encontrar desde los 250 hasta los 180 pesos en promoción esta pequeña muestra que tengo aquí es decir mil litros casi siempre la vas a poder encontrar en 50 mil litros y bueno tiene otros hermanitos que después estaremos conociendo y bueno para finalizar este vídeo tenemos a una cuarta opción que va a representar a la familia fulget a veces se escribe fulgere o más bien creo que así se escribe pero se pronuncia fulget es algo extraño y es navijo este es de caballero y bueno como te comento representa la familia fulget y este va a tener algunas notas cítricas como bergamota limón tiene un poco de maderas incluso también tiene nota de bergamota de lavanda musgo es en particular una fragancia muy fresca pero tiene ese toque de caballerosidad que se llega a percibir en esta fragancia esta colonia o esta fragancia la puedes encontrar en los catálogos en un precio más o menos de 400 pesos aunque hay ocasiones donde muy muy en oferta se pueden encontrar hasta en 250 y bueno este es un clásico ya en los catálogos de jaffra si ustedes no lo conocen o si es que ya lo conocen parece que se lanzó en el año 2013 entonces ya es muy conocido y es uno de los básicos que se debe de adquirir o que casi se conocen en los perfumes de caballero yo te lo recomiendo y bueno estas fueron mis opciones espero que hayas aprendido un poquito hoy acerca de las familias olfativas cuéntame qué te pareció el vídeo si tienes algunas opciones para poder identificar sus familias déjalo en los comentarios me gustaría mucho que me agregaran algo de su saber y pues bueno de mi parte ha sido todo muchas gracias por brindarme tu tiempo gracias por acompañarme en este otro vídeo seguiremos haciendo más para que juntos podamos comprender y conocer un poquito más acerca de este mundo de las fragancias así que pues bueno me despido nos estamos viendo en otra emisión cuídense mucho bye y ¡Gracias!